¡Quiz Marta! Acabo de hacer ejercicio y he muerto en el intento. ¡Qué horror! Vamos a abrir el calendario de Adviento. ¿Aún tengo la bola del otro día? Sí, porque como no está el árbol... ¡Ay, chuches otra vez! ¡Qué bueno! ¡Buenos días! Hoy estamos a día 8. Y lo que estoy haciendo ahora mismo... Me he hecho un desayuno. Mirad el de hoy. Bueno, esto ya es Masterpiece. Sobraja con Bri. Ahora mismo estoy aquí en mi habitación haciendo... estudiando un poco esto. Porque quiero hacer por lo menos un test. El otro lo voy a intentar también. Pero mientras desayuno me voy a estar leyendo un poco los apuntes por encima y luego ya voy a hacer el test. Y a ver si me da tiempo para hacer el otro. Y ya está. Hoy hace un mal día, tío. Antonia pone que tiene que llover. Por ahora no ha llovido. Así que bien. Mirad a quién tengo por aquí. ¡Ay! No está hecha la cama porque lleva... Desde que la llevamos al veterinario estaba como súper hiperactiva por lo que le pincharon. Y hoy... Bueno, esta noche ya he dormido pero... ¡Aaah! Que se me ha derrado el pelo. Vale, perdón. Pero la estoy... No la quiero molestar. Entonces la he dejado aquí en mi cama sin hacer. Qué excusas me monto para hacerla más tarde. Antes que he dicho que no estaba lloviendo, pues me ha hecho callar. Porque está lloviendo y encima un montón. Bueno, ahora mismo son las 1 y media y aún estoy leyendo apuntes. Voy por la página 53 o 97. Me voy a morir. Vale, son las 3 y media. Acabo de... Acabar de leerme todos los apuntes. Voy a ir a comer porque mi familia ya está comiendo. Tengo que ir a darle de comer a mi gato. Y después de comer voy a hacer el test. Y me voy a ir a duchar porque no sé qué hora he quedado con mis amigos. Pero bueno, así me ducho. Y luego empiezo a editar un poco el blog más. Porque si no, no me va a dar tiempo a colgarlo hoy. Acabo de subir arriba a mi habitación. Y ahora mismo son las 3 y media. Y me dispongo a hacer el test. Que sea, qué suerte. Ya he hecho el test. No sé si esto... Vale, no tenía puesto el zoom. Ya he hecho el test. Aprobadísimo. Y ahora son las 4 y me voy a duchar porque he quedado a las 6. Así que... Vale, ya me he vestido. Bueno, llevo unos pantalones cargo que luego en el espejo os los enseño mejor. Porque ahí no los veis. Esta suadera que llevé ayer también porque solo la utilicé una hora. Un jersey gris que como no se ve, pues me da igual. Y ahora vamos a arreglarnos rápido porque me vienen a buscar en menos de media hora. Así que... randos. Vale, ya me he lavado los dientes. Y ahora me toca maquillarme. Pero... Voy a cortar y... Nos vemos cuando me haya maquillado. Vale, ya me he maquillado un poquito. Que me he puesto solo corrector, remel y colorete, que no lo notáis. Y ahora solo me falta ponerme pendiente en un collar y los zapatos y ya estoy. Os enseño la oficina... Uy, espera. ¿Por qué se me ha puesto la manga así? Es que... A ver... Un momento. Lo tengo por aquí. Ve ahí, a ver. Vale, realmente me queda así. Espera, me lo pongo así. Pero bueno, esta suadera que es de Subduet. Los pantalones estos, que son cargo, que tienen los bolsillos aquí. Que no sé si se nota. Pero bueno, sí. Son de Sadivarius. Las Adidas. Y ya está. Olis. Estoy súper emocionada. Ay, no, que siempre ha estallado, eh. Sí. Súper emocionada porque soy su fan número uno. Todos los comentarios... Estoy allá. Ella. Qué joder. Vamos a patinar. ¡Qué joder! Vamos a patinar. Olis. Ya he vuelto a casa. son las 10 y media bueno, he llegado antes, hace a lo mejor hace 20 minutos ya que he llegado o menos, no sé vamos a poner que he llegado a las 10 y cuarto por ejemplo, y ahora mismo ya directamente me dispongo a hacer esto que es mirarme cuatro vídeos que tengo que mirarme y ya directamente hacer el test porque me lo quiero sacar ya de encima, así mañana por la mañana ya directamente me levanto, hago deporte y me pongo a editar como una loca porque hoy no voy a poder subir vídeo porque no he tenido tiempo de editar, así mañana intentaré subir dos a ver si lo consigo desearme suerte acabo de acabar el test, que son las 11 y media y me voy a comer ahora muy bien Marta bueno, comer no cenar bueno chicos, ya son las 12, así que me despido por hoy hoy no puedo editar ningún vlog pero mañana por la mañana, como ya he hecho todos los test que tenía que hacer voy a estar editando a ver si puedo editar el máximo de vlogs posibles y nada, ahora ya me voy a desmaquillar me voy a poner el pijama, que lo tengo aquí y nada por cierto, hoy hemos ido a patinar y no me he caído ni una vez en plan, yo no sé patinar mis amigos iban más rápido que yo, porque yo no tengo ni idea pero bueno, no me he caído todo bien porque tenía miedo de caerme y lesionarme para baile o algo no sé porque el 16 de diciembre porque el 16 de diciembre bailamos en plan grabamos una cosa en plan una cole que tenemos en clase y ya está pero bueno joder con lo que me la he trabajado pues por lo menos grabarla y no lesionarme a dos semanas de hacerla ¿sabes? y nada eso, espero que os haya gustado mucho este vlog si os ha gustado le podéis dar like os podéis suscribir aquí abajo que es totalmente gratis y nada nos vemos otro día adiós chau chau